Hola, hola caballeros, bienvenidos a Dorian Fashion El video que haremos el día de hoy es un recuento de video de cómo combinar nuestros tenis blancos en nuestros looks favoritos Segunda parte, espero les guste En pareja un blazer negro junto a un pantalón chino negro para crear un estilo informal elegante ¿Quieres elegir un zapato informal? Haz tenis blancos tu calzado para el día Ponte un cardigan marrón claro o un cardigan gris Y unos vaqueros pitillo en gris oscuro para un look diario sin parecer demasiado arreglado Tenis blancos son una opción perfecta para completar tu atuendo Si buscas un estilo adecuado y a la moda, utiliza un cardigan con cuello chal azul marino y un pantalón chino azul marino ¿Quieres elegir un zapato informal? Completa tu atuendo con tenis blancos para el día Ponte una sudadera en gris oscuro y un pantalón chino a cuadros gris para lidiar sin esfuerzo con lo que sea que te traiga el día Tenis blancos son una opción muy buena para completar tu atuendo Si buscas un look en tendencia pero clásico, intenta combinar un abrigo largo gris junto a un pantalón chino verde oliva Si no quieres vestirte totalmente formal, usa un par de tenis blancos Considera ponerte un blazer de punto en gris oscuro y un pantalón chino en gris oscuro para después del trabajo Tenis blancos añaden un toque de personalidad a tu look Haz de un traje marino y una camisa de vestir blanca tu atuendo para un perfil clásico y refinado ¿Quieres elegir un zapato informal? Haz tenis blancos tu calzado para el día Casa un blazer cruzado negro con unos vaqueros pitillo desgastados celestes para un look diario sin parecer demasiado arreglado Tenis blancos son una opción incomparable para completar este atuendo Intenta combinar una chaqueta motera de cuero negro junto a unos vaqueros pitillo negros Transmitirán una vibra libre y relajada Con el calzado sea más clásico y elige un par de tenis blancos Por último, equípate un abrigo largo azul marino junto a unos vaqueros azul marino para el after office Si no quieres vestirte totalmente formal, haz tenis blancos tu calzado Bueno caballeros, esto ha sido todo por hoy Suscríbanse, denle like y compartan Dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada video ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.